Hola a todos de la Fundación Música Oral y de la Escuela de Música Oral en el Valle del Cauca. Mi nombre es Franzi y hoy les quiero mandar un saludo desde Alemania, desde la ciudad de Würzburg. Aquí atrás de mí se pueden ver el reino de Río Menor, un castillo y las montañas de uvas. Aquí estamos en el sur de Alemania. Este año tenía la oportunidad de conocer Chikoral y el lugar me pareció muy bonito. Ustedes pueden ser muy orgullosos de traer su cultura y su música del país adelante. Espero que puedan ser muchos amigos en todo el mundo y ahora tienen una amiga en Alemania. Chao.